al culo sale y ver que yo le había votado que ya le dio yo le voy a votar ¿qué es que no? hay que votar otra semana y después de la semana ¿cuál? ¿cuál? si, pues con la dirección que no es pues no vale ya lo campeonamos y está el otro que vence la semana ¿por qué? porque no había puesto la dirección mientras tanto que la aguante el diablo lo he deué si, pues... y en numerosa camara, con más de 100 reporteros. I guess, Colt will go tomorrow. El team will go tomorrow to the judge. Lo que he está recommending, en essence, es que la sentencia de vida sin la posibilidad de parole es rescinded y replaced por 50 años. Ahora, considerando el tiempo que han sido y el hecho de que han sido under 26 años cuando han sido sentados, lo que significa que lo escucha a la DAS. ¿Cómo se explica?